Buenas tardes, buenas noches amigos. Me da mucho gusto saludarlos hoy, este día de los Reyes Magos en Ciudad de México. ¿Eh? Cuando nos acordamos de ese bonito día, ¿eh? Bonito día, el 6 de enero, ¿eh? Donde se festeja, pues ya saben, a los niños. Y me da mucho gusto saludarlos, este es su canal, J.A.B.C. Canal 32, que transmite desde California, en los Estados Unidos de América. Y así que, bueno, vamos a estar saludando a todos, bienvenidos, me da mucho gusto porque tenemos muchas noticias de hoy en la mañana, en la conferencia de López Obrador. Que estuvo, bueno, bueno, bueno. Así que ahora cada vez más los señores le preguntan, ¿eh? Cosas que tiene que contestar a veces, pero se las sabe de todos, de todas, todas, ¿eh? Y para todos tiene respuesta. Bueno, mis amigos, programa muy rápido, muy interesante, que se den cuenta de hoy lo que sucedió en la Ciudad de México, en la mañanera. Esa, esa mañanera, que ya es famosa, amigos, que ya lo ven todo el mundo, y ya todos se quejan, y otros no tanto. Bueno, vamos a pasarnos directamente a lo que nos interesa, que tenemos noticias, tenemos noticias aquí, últimas noticias. No hay gasolinazos, claro que no ha habido gasolinazos, porque allí en las mentiras de los chayoteros, siempre dejan sus noticias falsas. Pues ya habían dicho que estaba en 30, en 30 pesos el litro de gasolina. Pues ¿a quién se le ocurre, hombre? Bueno, si todos los lunes ya saben que nos enteramos de cómo están los precios de la gasolina. No hay gasolinazo, así desmintieron a los medios que difundieron la noticia. Y esto fue en estos periódicos. Bueno, en esto, en lo que sigue, el colmo de los colmos, donde como ya estamos enterándonos, enterándonos, amigos, de todo. No cabe duda que cae más pronto un hablador que un cojo. Es un dicho de mi tiempo, amigos. Bueno, el INE, que el 70% del dinero que les damos, el pueblo de México, lo utiliza en salarios y prestaciones. Bueno, ¿cómo la ven? Bueno, eso es lo que tenemos también. Un senador del PAN asegura que no buscan la desaparición de poderes en Veracruz por ahora. Bueno, acuérdense del lío que trae Monreal, que ya desertó, ya enseñó el cobre, el desgraciado este. ¿Y quién va a votar por él ahora en el año 24? Aunque sea de Morena, aunque sea de donde esté, no vamos a votar por un tipo que, como Lili Telles, abandona el barco. Malagradecidos, desgraciados, ¿verdad? Bueno, bueno. Y quieren quitar el gobierno de Veracruz, que está funcionando bien allá con el señor veracruzano, que tiene una audiencia grande. Veracruz siempre ha tenido una audiencia grande. Bueno, ¿qué más sigue? No, pues tenemos lo del Tren Maya, amigos. Que este señor, artista, que se quiere hacer gobernador, ya saben ustedes quién, allá en Cancún, y que tiene cuatro hoteles. Bueno, ya les digo, eso sale en telenovelas, amigos. Bueno, pues quiere ser gobernador, imagínense ustedes. Pero, dice que cuando sea gobernador, que el Tren Maya no lo quiere. Bueno, eso es lo que tenemos y lo vamos a poner a su disposición. Serán también inauguradas, fíjense, amigos, 300 sucursales del Banco del Bienestar en 10 días. Y van a ser mil y pico cuando ya esas sucursales tengan internet, cuando esas sucursales ya tengan todo el dinerito que tienen que darle a los adultos mayores, a las becas de los jóvenes, y a los incapacitados, a los que tienen sus problemitas de niños. Y todo esto va a ser fantástico. Pues esto, no lo quieren. Bueno, vámonos con la noticia directa, amigos. Y, claro, nos vamos a dónde, pues al tren. Y al tren que este, que este señor, pues no, no quiere. Vamos a ver cómo estuvo el asunto. Dice, en conferencia de prensa, hoy, que cuestionaron a López Obrador, lo cuestionaron en la mañana con este artista. En conferencia, hoy, cuestionado al presidente de México sobre el futuro del Tren Maya, en caso de que gane la gobernatura a un opositor, sí le dijeron, bueno, pues, si este señor o cualquiera gana la presidencia, pues van a quitar el Tren Maya. No, señorita. Eso le dijo López Obrador. Pero vamos a seguir leyendo aquí. El mandatorio federal señaló que, independientemente del gobierno que llegue a Quintana Roo, luego de las próximas elecciones, la obra seguirá adelante. ¿Por qué va a seguir adelante? Porque este señor ya la puso como una obra exclusiva del gobierno. Así que vamos a seguirle. Ya que el Tren Maya es una obra federal, no podrá ningún gobierno estatal detenerlo. Así los gobernadores y así el idiota este del artista este que sale en televisión y se oponga, pues, no, no se la va a acabar. Bueno, cuestionado sobre la posibilidad de que el gobierno entrante de la oposición no respalde el proyecto, el mandatario expresó que puede ser que lo usen de bandera política, diciendo que si gano voy a detener el Tren Maya. Sí, pues, claro, se van a parar el cuello los chayoteros, amigos, de decir, vamos a parar el Tren Maya. Si yo soy presidente, yo lo voy a quitar. O sea que lo van a usar como tema político. Yo les recomendaría que no lo hicieran, porque la gente quiere el Tren Maya. Así que dio a conocer, además, que para la realización del aeropuerto de Tulum, los ejidatarios donaron los terrenos y también dijo, se portaron con una nobleza que conmueve. Me mandaron una carta diciendo que ellos apoyan todo. ¿Por qué ese señor palazuelos? ¿Será palzuelo el desgraciado? Porque ¿quién va a votar por él? Bueno, pues, se va a postular, creo que por el PRD, para las próximas elecciones. Pues ahí se quedará chiflando en la loma, amigos, porque tiene muchos terrenos. Ha distorsionado a mucha gente. Y además, pues, también tiene nexos con los señores que tienen mucho dinero, que ya saben, que se ponen a lavar allí sus trapitos al sol. Bueno, esto es lo que está en el Tren Maya, pero lo más, lo que me retuercen las tripas todavía, amigos, del INE. Ay, ese Lorenzo Corda y ese otro japonés desgraciado que... Qué Dios, bueno. Oigan lo que dijeron. Están gastando el 70% del dinero en salarios y prestaciones. Poder adquisitivo sube a pesar de que la inflación... Bueno, esto sube, pero es muy poquito. Bueno, de acuerdo con el texto del INE, recibiré 9.402 millones de pesos para servicios personales. Ándale, todo lo que... El dinero que les da el INE, que es muchísimo, pero todo lo reparten, pese a los señalamientos que los hechos sobre una presunta falta de presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato, el organismo gastará, fíjense, amigos, 1.431 millones en numeraciones para su personal permanente y 1.316 millones para trabajadores transitorios. Ándale, para todos los compadres y todos los amigos y toda la bola de chayoteros que también están adheridos como lapas ahí, ¿verdad? De transitorios. 1.036 millones para consideraciones especiales, o sea que, oiganme, 1.316 millones para consideraciones especiales, pues, ¿qué especiales serán? Que ya me imagino, ¿eh? 1.031 millones para seguridad social y 2.312.000 en pagos sociales o económicos. También 1.018 millones en pagos para estímulos de servicios públicos. Ándale, estímulos, ¿eh? Muy estimulantes los méndigos estos. Bueno, 1.018 millones en pagos para estímulos a servidores públicos y 2.155.3 millones para otras prestaciones salariales. En total, el INE gasta 3.330 millones en estos rubros. Una cifra, una cifra con la que se podría responder el déficit de 2.154 millones de pesos que ha denunciado. Por otra parte, el INE también provee un gasto de 442.4 millones de pesos en viáticos y 259.1 millones para otros gastitos y servicios. ¡Ay, men! Digo, estos recursos más los 1.520 millones de pesos que gasta el INE en renta de edificios serían suficientes para realizar la consulta y, joder, ¡ay, hasta coraje da, amigos! Creo yo que de veras es la institución que el pueblo de México está gastando infructuosamente ese dinero. ¡Ay, carambas! Pero bueno, imagínense los dueldos. Tanta gente que, tanta gente que está allí. Bueno, pues, bueno, amigos, ya me dio mucho coraje con esta gente, hombre. A ver hasta cuándo, ¿eh? A ver hasta cuándo el pueblo de México responde. A ver hasta cuándo ya tiene una voz y un voto más fuerte, amigos, que eso es lo que lo que se necesita para para ordenarle al presidente, a los a los jueces, a las supremas cortes, a las secretarías, a todo. Bueno, yo a veces me hago las preguntas y decir si todo esto que acabamos de leer, el señor que paga ese dinero, que es tonto también, no se da cuenta que le está regalando millones y millones de pesos a ese a esa institución que no ha servido más que para puros problemas, que si lo obligan como ahora que lo obligaron ya a que vaya a hacer su votación para el mandato del presidente, pues lo va a hacer a los añadientes, amigos, lo va a hacer sin ganas y lo va a hacer poniendo las trabas de todo porque así lo han hecho. Yo creo que esto ya tiene que cortarse de tajo y que una organización o unas organizaciones de mexicanos conocedores este capaces que quieran a México pudieran hacerlo cada vez que se necesite y no estarle pagando todo el año. Qué felices estos desgraciados este se ponen a trabajar ocho días nada más y todos los dos, tres años lo están manteniendo allí con todos estos viáticos que tienen. No es posible. Ya me dio coraje, amigos. Me da mucho gusto saludarlos, espero espero amigos que todo se vaya arreglando que vayan este haciendo haciéndose las cosas pues mejor y que y que vayamos ya con un México firme con un México donde donde ya no tenemos que quitar piedras amigos para para continuar por ese camino que López Obrador se ha propuesto acuérdense no vamos a tener otro López Obrador ya después de los tres años esos zapatos que deja están muy grandes para que alguien los pueda superar pero bueno eh la cuarta transformación no es López Obrador la cuarta transformación somos los mexicanos que tenemos voz y que ordenamos porque somos los dueños de México ahora y tenemos que tenemos que tener voz tenemos que ordenar lo que se tiene que hacer y sobre todo pues carambas quitar esos magistrados y toda esa gente que está diciendo una cosa hoy y mañana la cambian sobre todo en la Suprema Corte ah pero son autónomos yo no sé esa autonomía como se está organizando en la constitución se es autónomo para hacer lo que se les pegue la gana como el INE como la la Suprema Corte como todo pues esto lo hacían los presidentes ¿verdad? bueno pues se quedó pues todo esto amigos que me que me retuercen los riñones y las tripas nada más de pensar esperemos que en estos tres años vayamos siendo más conscientes y que todo vaya saliendo bien pero que que ahora sí el pueblo de México cuente que no lo hagan a un lado porque siempre lo han hecho a un lado amigos de qué sirve que hagan sus mítines de qué sirve que se presenten afuera de la del INE que ya hubieran agarrado meterse como las muchachitas estas que empiezan a romper bueno no tanto amigos pero sí que lo saquen de las orejas a toda la bola del INE y que pongan gentes que sí sirvan a México porque ya las instituciones del gobierno no son mercado de hacerse ricos ya el que llegue a los puestos políticos van a ser gente honesta como López Obrador que le está poniendo la muestra a más de cinco y a más de diez países también piénsenlo ok mis queridos amigos acuérdense denle manita arriba no hay que ser hombre para que estas estas noticias vayan cada vez mejor y más rápidas que no se me aburran porque ustedes amables este amigos que ven estos programas con los youtubers ustedes son los únicos que nos ayudan a seguir mandando las noticias y con nuestros errores y nuestros aciertos amigos pues bueno pero aquí estamos acuérdense que expulgamos las noticias para ver dárselas verídicas y sin tapujos porque nosotros eso hay además nadie nos paga para que no vean a mí mi youtube me da por eso yo creo que no les mandan las las notificaciones verdad bueno amigos denle dedito arriba que eso cuenta muchísimo para nosotros además es gratis amigos esto no no les perjudica al contrario si se si se si se suscriben a este a este canal o a estos canales de los youtubers miren amigos yo estoy aquí en california un poquito más difícil ojalá que estuviera en méxico sería más fácil porque allí tenemos más 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 campito aquí estamos muy restringidos acuérdense de lo de ramos digo de jorge ramos acuérdense del pelón ese desgraciado y acuérdense de todos los chayoteros que tenemos aquí en univisión y en y en todos los canales y en todas las estaciones de radio esto estoy batallando yo a veces me quitan mi internet de y de repente pero aquí estamos así que amigos dedito arriba y gracias por hacerse presentes su amigo José Antonio desde california los invita que que les demos en la torre ese algoritmo de youtube y mañana nos veremos si dios así nos lo permite y y y y y y